Canto y te encone. Esta canción la escribí hace algunos años y tuve la oportunidad de grabarla a dúo con uno de los grandes maestros de la universidad. El maestro Alejandro Sáenz. Le damos tu corazón. Que sensación tan extraña aquella que sentí al escuchar tu corazón. Que falsedad la que engaña a todos en aquel viejo salón. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor. Si no puedo escapar de esta llama que encendió mi cuerpo. Yo ya no intento descubrir qué pasará si prefiero morir que aguantar los desiertos. Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro. Que me condenará si engañó. Que me detierre si te besó. Que me castiga adiós y peco. Y grito a vos de que te quiero. Que me condenará si engañó. Que me detierre el niño si te besó. Que me castiga adiós y peco. Y grito a vos de que te quiero. Oh, no. Oh, no. Oh, 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 oh. Cuando en verdad quiero gritar. Que el misterio sale en la cama. Se oculta en el umbral de mi ansiedad. Por eso yo ya no sé qué voy a hacer sin tu amor. Si no puedo escapar de esta llama que encendió mi cuerpo. Yo ya no intento descubrir qué pasará. Si prefiero morir que aguantar lo que siento. Todo lo que yo llevo lo llevo por dentro. Que me condenará si engañó. Que me detierre si te besó. Que me castiga adiós y peco. Y grito a vos de que te quiero. Que me condenará. Si engañó. Que me detierre si te besó. Ay, que me castiga adiós y peco. Y grito a vos de que te quiero. Oh, 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 oh. Que me castiga adiós y peco y digo que te quiero. Oh, 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 oh. Y no encuentro la calma. Me envenenaste el alma al corazón. Como dice el coro. Que me condenará. Si engañó. Que me detierre si te besó. Que me castiga adiós y peco. Y grito a vos de que te quiero. Que me condenará. Si engañó. Que me detierre si te besó. Que me castiga adiós y peco. Y grito a vos de que te quiero. Que me condenen. Que me destierren. Que me castiguen. Que me condenen a hacer daño. Y yo te dejo mi sentimiento, mi sufrimiento. Te entrego todo lo que tengo. Guardado aquí en mi corazón. Lo que yo llevo por dentro. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Que me castigaade adiós y peco. Que me castiga adiós y peco. In Viva, en Viva Radio. Y grito a você que te quiero